¡Suscríbete al canal! 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 Al gato y al ratón, pongabas un amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, pongabas un amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, pongabas un amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, pongamos un amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, pongamos un amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, pongamos un amor, al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, pongamos un amor, al ratón, sin consideración. María, María, linda por ella María, María, María Elena María, María, linda por ella María, María, María Elena Amigo es Chiquel, Chiquel Díaz Un, tres, dos María, María Elena Y un pincel justo bonito pero Quiero pensar en un maldito No quiero, en un maldito de dentro Mira mi besos, chiquita, morida Intentos de poder, nuestra flor Una noche, tú me soñabas Intentado, mi dulce amor Me retiro con mi morida No digo que ya nada hay que hacer Aun en tanto, una cantidad Si yo se asistiré, me daré María, María, María Elena María, María, linda por ella María, María, María Elena María, María, linda por ella María, María, María Elena María, María Elena María, María, linda por ella Mira los ojos brillando Cada vez que me encuentro de ti Yo quería por no recordarte Por lograr arrancarme de ti Los momentos que tú lo pasamos Y mi libro voy dentro de mí Para que me enseñes a amarte Para que si ya no estás aquí Dime cómo le haremos olvidarte Si fuiste quien me enseñó a querer Dime cómo olvidar esos besos Y aunque sigues quemando la piel Dime cómo olvidar tu cariño Dime cómo arrastrar de tu amor Dime cuándo regreses conmigo Vuelve pronto a calmar mi dolor Señorita, te quedo incómodo para olvidarte Tengo tus recuerdos en tu corazón Y tan solo te digo Que aún te quiero Al comenzar el tiempo Te amo, marxita Corazón Y tan solo te digo Si, 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 si Los ojos brillando Cada vez que me acuerdo de ti Yo quería por no recordarte Por lograr arrancarme de mí Los momentos que tú lo pasamos Y mi libro voy dentro de mí Para que mi Señor se aduerte Para que si ya no estés aquí Dime cómo le haremos olvidarte Siempre sé que me enseñó a querer Dime cómo olvidar esos besos Que aún me siguen quemando la piel Dime cómo olvidar tu cariño Dime cómo arrastrar de tu amor Dime cuándo regreses conmigo Puedes pronto a calmar mi dolor Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Hoy me siento muy feliz por ser tu cariño No te olvides nunca, ¿quién es para mí? Todas las tristezas que yo ni que yo para ti Se acorreron dudas, hoy te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Las canciones que yo cantaré Las canciones que yo cantaré Las canciones que yo cantaré una de onda Para las que yo quiero siempre las vencer Por eso a tu lado siempre me voy a hacer De la suerte mía que te hace Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca tienes para mí Todas las tristezas que en camino yo pasé Se ha borrado tu corazón cuando te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Las canciones que yo canto de una y otra vez Para el niño quiero siempre las vencer Por eso a tu lado siempre me voy a hacer De la suerte mía que te hace Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Muy lejos caminé al que yo te encontré Por un camino yo te voy a buscar Tomás, 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 Tomás Un día siempre oraz así Quiero ver cómo te quiero, para que un día te sufrí Quiero ver que más no puedo, yo nunca te había ayudado Y menos de dolor, que nunca, nunca, nunca me has tomado Y menos de dolor, que nunca, nunca, nunca me has tomado Y yo no sé cumplir, yo me voy a emborrachar Algo saber de mí, que ese pan es todo que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¡Por sí! ¡Bien! ¡Sabroso! Y el saludo de las que son su marimborguesas La gente se va a manejar ¡Y vamos a más! ¡Seguro! ¿Por qué me hacen llorar? Y me emborraché Sabes todo bien, que yo no sé cumplir Yo me voy a emborrachar Y me emborraché ¡Muy bien! ¡Seguro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' que yo pronto volverá Como fueron los años, muy poco estiría Y el paso del tiempo yo me fui olvidando Pero antes de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo, estaba con tierra Y me desplaza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo vi yo llorando Allá cuando a su parcela Dice que lo vea rezando Para que a mi vieje fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Ahora que me encuentro lejos En la tierra donde nací Hay de mis padres queridos Cuántos sufrieron por mí Oh, besita de mi madre Cuántos consejos te dio Con lágrimas en sus ojos Sus bendiciones de Dios Ya no llores, marecita Yo sé que te hago sufrir Déjame llevar mi suerte Voy buscando por ti Voy buscando por ti Yo sé que te hago sufrir Yo sé que ella me espera Dios me lo haré con ser Y visitame la luz Bien sabés Mi padecer Que no digas iré a verte Si me conceder Te hago sufrir Cuando David me enamoré, me enamoré como correa primera Volví así, mi amor se ve, que vine con los vecindaderas Era tan linda, más linda que una estrella Soy suyo, los peños, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso Me quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero mi reina de verdad Válida por tu sombrillo, más su risa era como una pena Era tan linda, más linda que una estrella Soy suyo, los peños, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso Eso, rico beso, dame otro beso Un beso contagioso, vaya Un beso infinitado Un beso con sabor a miel Siga bailando, siga bailando, siga bailando Eso es muy bonito, qué bonito Ay, tú, muchacha más Hey, tú, viste, espera que no te ve Amigos de producción de Martínez Oye, para que la luz se caja Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejaste querer Y te olvidaste vivir Como nube que se va Trabajando en el cielo Cada vez se aleja el mar Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Ya quiero Que no has hecho una cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Ya quiero A pesar de tu engaño Que seas feliz Oye, ya sabés qué digo Ahorita me la quiero Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Me aseguro que salgo Esperando un diante Con el tiempo que haré Que no has hecho una cosa Que no has hecho una cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Viajero Viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Oye ¡Oye! 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 jamás, eres la dueña de mi voluntad Puede ser, puede ser tu amante un dueño de mi hijo Puede ser, puede ser el fuego de mi hijo, si Para Que bonito, que bonito, que damas y caballeros Por acá, por acá nosotros vamos a nuestro descanso La fiesta, la alegría continúa allá en otro escenario donde están los amigos